¿Qué es esto, Carolina? Carolina, ¿me querés decir en este tiempo? No es lo que vos pensás, mi amor. Es un compañero de la primaria que me buscó por Facebook. Esta es la fiesta de reencuentro. Y ahora somos amigas. ¿Qué estás pensando? Pero entonces... ¿Estás mirando a mi amigo? ¡Es que es que! Me gusta. Andrá me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimboldo. ¿Confirmas asistencia? Asistiré. Carlos Gacillo etiquetado. ¿Qué buscas? Trabajar en red. ¿Qué es eso? Gente que quizás conozca. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.